Salom hermanos y amigos nos encontramos en el jueves de la cuarta semana del tiempo de cuaresma y la palabra de dios hoy nos viene por medio del evangelio según san juan capítulo 5 versículos del 31 al 47 jesús dijo a los judíos si yo diera testimonio de mí mismo mi testimonio no valdría pero hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero ustedes mismos mandaron preguntar a juan y él ha dado testimonio de la verdad no es que yo dependa del testimonio de un hombre si digo esto es para la salvación de ustedes juan era la lámpara que arde y resplandece y ustedes han querido gozar un instante de su luz pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de juan son las obras que el padre me encargó llevar a cabo estas obras que yo realizo atestiguan que mi padre me ha enviado y el padre que me envió ha dado testimonio de mí ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que él envió ustedes examinan las escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna ellas dan testimonio de mí y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida mi gloria no viene de los hombres además yo los conozco el amor de dios no está en ustedes he venido en nombre de mi padre y ustedes no me reciben pero si otro viene en su propio nombre a ese sí lo van a recibir cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que sólo viene de dios no piensen que soy yo el que los acusaré ante el padre el que los acusará será moisés en el que ustedes han puesto su esperanza si creyeran en moisés también creerían en mí porque él ha escrito acerca de mí pero si no creen lo que él ha escrito cómo creerán lo que yo les digo estamos ante la intervención de jesús ante los judíos para aclarar que su persona y su misión están debidamente atestiguadas es decir él no es un advenedizo él no es un cualquierita que se presenta a sí mismo y no tiene más credenciales que su palabra no jesucristo es debidamente atestiguado por varios y aquí jesús lo va a dejar en claro en primer lugar juan el bautista da testimonio de jesús y a juan no le creen dice jesús no es que yo dependa del testimonio de un hombre y estoy diciendo esto para salvación de ustedes o sea les conviene aceptar el testimonio de juan juan era la lámpara que arde y resplandece y ustedes han querido gozar un instante de su luz pero no le creen el segundo testimonio que pone jesús es todavía mayor que el de juan son las obras que él hace es decir los milagros los signos que él realiza los milagros dan testimonio de quién es jesús y jesús ha hecho muchos milagros y esas son las obras que el padre le ha encargado de llevar a cabo esas obras esos milagros atestiguan que el padre le ha enviado pero todavía más ellos los judíos no han querido creer en los milagros y entonces el padre dios el mismo el padre ha enviado su testimonio acerca de jesús y se refiere a aquel momento en el que se deja oír la voz del padre cuando jesús es bautizado por juan en el jordán el padre da testimonio acerca de jesús y dice él ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que él envió no han querido escuchar la voz de dios porque no creen al que él ha enviado tienen un corazón duro cuando una persona endurece su corazón no ve no escucha es sordo es ciego y es mudo pues bien y no no se queda ahí jesús no sólo el padre ha dado testimonio de él sino que además las escrituras la sagrada escritura da testimonio de jesús dice él ustedes examinan las escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna pues ellas dan testimonio de mí y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida y aclara mi gloria no viene de los hombres yo los conozco el amor de dios no está en ustedes qué fuerte que jesús diga a estos no el amor de dios no está en ustedes y por qué no está en ustedes lo va a explicar aquí he venido en nombre de mi padre y no me reciben pero si otro viene en su propio nombre a ese sí lo reciben eso es lo curioso no la gente está siempre ávida de los falsos profetas pero cuando viene un profeta de verdad no le escuchan no le escuchan son como aquellos que han puesto su esperanza en las curiosas vacunas que no curan de nada pero cuando tienen otras esperanzas otras curaciones para el bicho no hacen caso y hasta lo prohíben sin ningún fundamento así es lamentablemente cuando uno cierra el corazón no no escucha no ve y jesús dice cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que sólo viene de dios el problema es ese las personas no creen cuando han basado su gloria en esta vida y cuando se glorifican unos a otros y no les interesa la gloria de dios y jesús aclara no piensen que yo los voy a acusar ante el padre no el que los va a acusar será moisés en quien ustedes han puesto toda su confianza toda su esperanza porque si creyeran en moisés creerían también en mí pero si no creen lo que él ha escrito y se refiere a la ley de dios cómo van a creer lo que yo les digo qué fuerte puede ser la realidad de la falta de fe por eso hoy en este jueves eucarístico y sacerdotal abrámonos de verdad a la fe verdadera y tengamos en cuenta todos los testimonios acerca de jesús que hoy hemos tratado de ver si tú no crees ya es porque no quieres creer pero si tú quieres y abres el corazón tendrás vida eterna soy fraa israel del niño jesús de la comunidad monástica siervos de la reina de la paz que el señor todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén